Seguimos, seguimos estudiando el tema de artículos. Fíjense que los artículos tienen esta estructura. Uno arranca desde afirmaciones introductorias muy amplias que llegan a uno enfocado a lo que va a tratar su conclusión. Bueno, uno va mirando los antecedentes de esa conclusión y va planteando ese gap o esa brecha que la conclusión está abordando para luego entrar a los métodos, a los resultados, a la análisis y nuevamente obtener la conclusión e irnos a la discusión y nuevamente ver el significado y ampliar nuevamente las implicaciones de la conclusión. Fíjense que ese esquema es un esquema tradicional en los artículos de investigación. La idea entonces ahora es que ustedes ubiquen un excelente artículo de resultado de investigación en su área. Es muy importante para que revisen si pueden corroborar, si pueden identificar en el artículo tanto la estructura como ese esquema, ese esquema que acabamos de mostrar en el cual estamos señalando la estructura del artículo. Y obviamente que revisen, identifiquen la conclusión y miren cómo toda la estructura está diseñada alrededor de la conclusión y que podamos entonces identificar esa estructura y presentar la conclusión y las relaciones de la conclusión como con el desarrollo en cada una de las partes del artículo. Luego que hagan ese ejercicio, que ahora dejaremos el suficiente tiempo y dejaremos la actividad concreta para que lo hagan. Es muy importante reflexionar por el orden. Un error normal es que uno quiera escribir el artículo con la misma estructura con la que uno lo va a leer. Y ese es un error. Uno debería tener una estrategia diferente para escribir el artículo. Recuerdan que habíamos dicho que la estructura es título, abstract, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión y referencias. Pues uno no debe escribir nunca un artículo así. Entonces, la primera reflexión es cómo deberíamos empezar a escribir el artículo. El artículo debería comenzarse a escribir por los gráficos, por las tablas que tienen, que representan la conclusión. Obviamente, la conclusión debe estar ahí, clara. Luego vienen los materiales y métodos. Luego vienen los resultados. Luego vienen los resultados. Luego viene la discusión. La introducción, la introducción, el resumen y por último el título. Fíjense que eso va, eso es muy lógico, pero normalmente uno no hace esa reflexión cuando uno está intentando escribir su primer artículo. Entonces, todo esto que hemos aprendido es muy importante para que lo pongan en práctica, porque si lo ponen en práctica, el artículo que escriban va a quedar un libro, va a escoger en él. Y obviamente vamos a lograr un artículo que tenga más posibilidades de ser publicado. Vamos a mirar el siguiente ejercicio. Dice, miremos entonces una conclusión. Escribamos una conclusión. Obviamente se supone que ustedes podrían tanto tomar conclusiones similares del área, si están haciendo una revisión, o inclusive arriesgarse con los datos del área, plantear una posible conclusión. Inclusive desde su propuesta, ustedes ya pueden ir pensando en conclusiones preliminares que les pudieran servir para hacer el ejercicio y proponer una conclusión. Entonces, el ejercicio aquí sería proponga una conclusión. ¿Cómo sería una conclusión de un artículo que usted escribiera en su área? Muy bien. Luego podemos mirar, si necesitamos esa conclusión, de dónde podemos sacar conclusiones. ¿Dónde hay conclusiones? En su hipótesis, en su pregunta de investigación, hay conclusiones. Si usted pudiera sacar alrededor de si se mantiene o no se mantiene su hipótesis. Mirar su pregunta de investigación, mirar conclusiones de artículos de investigación, por ejemplo, del artículo que hemos revisado, podemos tomar prestada esa conclusión o incluso en nuestra propuesta proponer una conclusión preliminar. Desde informes de investigación, desde un informe del área, desde una tesis doctoral, un trabajo de grado, uno pudiera encontrar una conclusión y con base en esa conclusión, proponer una conclusión para un artículo. Entonces, bueno, vamos a hacer, vamos a proponer, con base en todas estas fuentes, vamos a proponer una conclusión. ¿Cuál sería una buena conclusión para un artículo? Que fuéramos a escribir, vamos a hacer un borrador, un esquema de artículo. Muy bien. Luego, haríamos el ejercicio con los materiales y los métodos. Los materiales y los métodos son la receta. ¿Cómo es que llegamos a los datos que permiten lograr esa conclusión? Fundamentalmente es un algoritmo, es una receta. Uno describe los materiales, describe el algoritmo, describe las herramientas, describe los procedimientos. Y lo que debemos garantizar aquí es que aplicando ese procedimiento, vamos a estar llegando efectivamente a la conclusión. Eso es muy importante. Muy bien. Aquí es muy importante, entonces, que sea reproducible, que sea tan detallado los materiales y los métodos, que cualquiera que siga los materiales y los métodos pueda llegar a los resultados que soportan la conclusión. Este es un aspecto fundamental, un aspecto clave, que nuestros evaluadores van a estar observando atentamente y nuestros lectores. Entonces, aquí es muy importante mantener un cuaderno de laboratorio. Nosotros, si hemos dicho que los artículos científicos son observaciones científicas, nosotros deberíamos tener una disciplina de estar haciendo observaciones para estarlas luego testeando, probando, llevando investigación y obviamente recogiendo los resultados de ese testeo. Ahí va a ser muy importante mantener ese cuaderno de laboratorio y que tengamos esa dinámica de estar tomando notas alrededor de observaciones, de experimentos mentales, de experimentos reales, de análisis de casos y de cómo nosotros vamos construyendo conclusiones con base en observaciones. Eso es fundamental. El tema de explicar los procedimientos que vamos a realizar siempre, estar explicando los algoritmos de todo lo que hacemos, de cómo lo vamos desarrollando, de cómo lo vamos logrando. Describir la variable clave, las cuales estamos construyendo nuestras observaciones y nuestras conclusiones. Fundamental, porque con eso va a ser muy fácil luego construir artículos. Fíjense que si uno tiene ese cierto modo de estar recogiendo observaciones, va a ser muy sencillo, mucho más fácil construir artículos con conclusiones basado en análisis de datos y en observaciones que hemos realizado previamente nosotros. Es fundamental. Muy bien, los resultados, pues es la compilación ordenada de los datos observados. Luego de aplicar el método de investigación y fundamentalmente lo que hacemos son recapitular los datos, presentar los datos, presentar los análisis, hacer observaciones y ofrecer datos para las variables específicas, hacer la presentación de nuestro caso de estudio. Y obviamente aquí la regla es que solo deberíamos presentar los datos que fueron resultados del procedimiento o del método o del algoritmo que declaramos. Muy importante el tema de las figuras. Las figuras son casi lo central en los artículos porque se supone que las figuras permiten llegar a la conclusión, muestran la conclusión. Entonces, la figura, además de la conclusión, las figuras son muy importantes en la elaboración de los artículos. Siempre es muy importante construir notas explicativas sobre nuestras figuras, sobre nuestros análisis. Debemos convertir esas notas en párrafos luego y ahí nuevamente es muy importante el cuaderno de investigación. El cuaderno de laboratorio. En la discusión lo que hacemos es que recapitulamos de nuevo los resultados brevemente en un párrafo. Luego listamos cómo hay una serie de reportes similares en la literatura a los que nosotros estamos reportando. Y luego entonces hacemos una síntesis de las semejanzas y diferencias entre nuestros resultados y los resultados de algunos autores bien cercanos a esos resultados. Y finalmente ofrecemos una conclusión que será el aporte. ¿Qué es lo que le estamos nosotros contribuyendo con esa conclusión al área de investigación? En la introducción, en la introducción debemos presentar los antecedentes, cuál es el conocimiento previamente aceptado con relación a la conclusión. Debemos mostrar datos que soporten esas conclusiones preliminares, mostrar cuál es la brecha o la oportunidad de investigación, el gap y cuál sería el plan para abordar el gap. Es como una especie de síntesis de lo que viene en el artículo, que son los métodos, los resultados. El resumen, el resumen es muy importante. El resumen, como habíamos dicho, dice qué se hizo, cómo se hizo, qué resultó y qué se concluyó. Hay dos estructuras, la que les acabo de decir que me gusta, o una o dos que presentan antecedentes, dos o tres con métodos y hasta diez con resultados finales y conclusión. Todo esto para el párrafo, para el párrafo del abstract y obviamente recordar que ahí va la conclusión en el abstract. El título es una síntesis completa de dos o más líneas con la conclusión, con la pregunta, con un gancho que invite luego a leer el artículo y a mostrar la importancia del artículo en el área de investigación. Y bueno, la idea es construir esta estructura básica y luego intercambiarla con un compañero para que el compañero verifique la estructura y verifique cómo nos quedó armado el artículo. Y obviamente haremos una apuesta en común sobre este ejercicio. Muy bien, ¿qué criterio debería aplicar la persona que nos evalúe? Nuestro par, pues, si el lenguaje es claro, preciso, conciso, si el artículo cumple con la estructura que hemos sugerido y si el artículo presenta una única conclusión. Muy bien, y con esto vamos a cerrar esta parte, este video. Muchísimas gracias a todos y seguimos mejorando nuestras competencias y habilidades en investigación. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo alergia. Estoy tapado. Estimadísimos estudiantes, ¿cómo están? En esta línea de cómo mejorar nuestra productividad para enfrentar estos problemas detectados, el disgusto por escribir, la falta de tiempo, la falta de confianza, la ansiedad, la dificultad para arrancar y la dificultad para terminar un proyecto de escritura. Vamos a mirar algunas estrategias muy concretas y vamos a hacer ejercicios, que es lo importante. La primera estrategia es controlar el tiempo que dedica a la escritura. Es decir, debemos tener unos tiempos aplicados, controlados a la escritura. Por lo tanto, debemos definir metas de escritura por sesión. Debemos tener unos bloques definidos en nuestras agendas y en esas agendas tener unas metas de escritura y unas especificaciones muy concretas de lo que vamos a hacer en cada sesión. Vamos a registrar en cada sesión el avance. Vamos a programar todas las sesiones de escritura. Si nosotros tenemos claro qué vamos a escribir, si un artículo o si vamos a escribir el informe final, el libro, nosotros deberíamos ser capaces de, conociendo la estructura de lo que vamos a escribir, detallar inclusive capítulos y párrafos inclusive, y luego colocar muy claramente una especificación de ese capítulo, de esa sección, de ese párrafo que hay que escribir, y eso a nos prender con unas metas muy concretas en número de palabras, en número de páginas, y en acabado de secciones completas de nuestro informe. Eso supone también que debemos escribir a diario. Todos los días hay que programar, así sean periodos cortos, pero hay que escribir todos los días, y debe ser lo primero que hagamos, podemos llevar tablas como estas, donde vayamos teniendo el número de palabras escritas cada día, y el tiempo que hemos invertido en la escritura diariamente, para que podamos hacer un seguimiento, y eso nos pueda motivar, y también nos pueda ayudar a detectar cuando no estamos cumpliéndonos nuestros horarios. Eso nos va a ayudar a generar confianza, y nos va a ayudar a seguir creciendo en nuestras habilidades de investigación. Vamos a hacer un ejercicio de escritura espontánea, que debíamos hacer entre 5 y 15 minutos, dependiendo del tiempo que tengamos disponible. Siempre deberíamos hacer un ejercicio de calentamiento, en donde, llamémoslo así, rompamos la inercia, y podamos escribir durante 15 minutos. Puede ser un diario, o puede ser lo que se le venga a la mente, con respecto a su idea de tesis, de propuesta, sobre sus conclusiones. Empezar a escribir de manera libre, todo lo que se le ocurra, todo lo que se le venga a cabeza, sobre su conclusión, sobre su problema, sobre su pregunta, sobre su hipótesis, sobre las implicaciones que usted tiene alrededor de su trabajo. No hay que tener en cuenta ni la redacción, ni la ortografía, la idea, ni siquiera corregir. La idea es no parar de escribir, no parar de escribir, pensando y escribiendo alrededor de su tema. Esto hay que hacerlo durante 15 minutos, y vamos a hacer el ejercicio. La idea es que lo hagan diariamente. Esto es muy importante para romper la inercia. Puede hacerlo con menos tiempo, por ejemplo, 5 minutos, y estos 5 minutos serán claves para que usted pueda estar en el ánimo y en el modo de escribir inmediatamente, apenas tenga el tiempo. Muy bien, no se detenga, no revise, no haga correcciones, luego lee el párrafo y se dará cuenta que están en ideas muy interesantes, y sobre todo se dará cuenta que ya está listo, ya está caliente para comenzar a escribir. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio, y le vamos a compartir a uno de nuestros compañeros nuestro ejercicio, ¿vale? Le compartimos cómo nos fue, vamos a realizar este ejercicio a diario, entre 5 y 10 minutos es suficiente, como estrategia de calentamiento antes de iniciar nuestra jornada de escritura. El otro ejercicio es un ejercicio de escritura generativa que lo realizamos durante la semana, pueden ser 30 minutos repartidos durante la semana, en donde colocamos una idea de una temática sobre la cual queremos desarrollar, por ejemplo, una nueva idea, un problema, una conclusión que tenemos alrededor de nuestra pregunta de investigación, y vamos a escribir sin ningún tipo de estructura durante 10 minutos alrededor de ese tema. Luego podemos diseñar la estructura y pudiéramos inclusive generar un proyecto completo de escritura, definiendo los horarios para atender ese outline. Si se dan cuenta, esta es una manera de comenzar a trabajar proyectos de escritura, en donde definimos esas ideas y luego definimos la estructura y el plan de trabajo y llevamos ese plan de trabajo muy concreto, muy determinado, con metas a nuestro calendario, para que todos los días cumplamos nuestra cita con la escritura. Recordemos que la escritura y el tiempo que invirtamos en escribir es uno de los tiempos mejores invertidos en el mejoramiento de nuestras cualidades académicas y científicas y va a contribuir muchísimo a que terminemos muy rápidamente con mucha confianza, sin ansiedad, inclusive de una manera agradable, creativa y provechosa nuestra tesis, nuestro trabajo de grado, nuestra monografía. Muy bien. Entonces, también es importante que hagamos ese ejercicio. Vamos a hacer ese ejercicio generativo pensando en ideas de artículos, por ejemplo, ideas de propuesta, trabajando en nuestra idea de propuesta y cuál sería una estructura básica para enriquecer y planear esa idea general. Bueno, muy bien. Finalmente, quisiera regalarles este principio fundamental y es que todo lo que se pueda retrasar se va a retrasar, por lo tanto, siempre haga contingente su escritura, su reunión de escritura diaria al resto de actividades del día. Es decir, haga, si usted es una persona que piensa, trabaja mejor de día, está más fresco de día y la actividad de escribir es muy exigente, escriba primero de día y luego haga lo demás en el día. Eso le va a dar mucha confianza, mucha tranquilidad y le permitiría estar motivado con el resto de actividades el resto del día porque ya cumplió con su actividad fundamental y la más importante del día y eso también quiero que todos lo tengan muy claro, la más importante actividad del día para usted es escribir. Esa es la, como académico, como estudiante de posgrado, la actividad más importante para usted es escribir. Entonces, escriba todos los días y trate de escribir primero. Eso es muy importante y que las demás actividades se hagan luego de que usted escriba. No tiene que escribir por mucho tiempo, pero sí escribir todos los días. Eso le va a generar dinámica, eso lo va a motivar, eso lo va a mantener conectado con su tema y lo va a mantener pensando y trabajando y seguramente trabajará más tiempo en su tesis muy contento, querrá trabajar más tiempo muy contento por haber dedicado esos minutos al día, inclusive sábados y domingos. Luego de que trabajó en la mañana unos minutos en su tema de acuerdo con su plan, estará muy tranquilo y disfrutará maravillosamente del descanso. Así sea un periodo corto de escritura, disfrutará maravillosamente del descanso luego de haber cumplido con su meta diaria. Entonces recuerden lo que se pueda retrasar se retrasará, por lo tanto es que he decidido escribir primero y cumplir mi cita con la escritura. Bueno, eso era la línea para hoy. Tal vez cerrar con algunos temas de control de estímulos, crear un buen ambiente de escritura, apagar el celular, apagar las notificaciones durante ese tiempo que usted está escribiendo, definir un lugar tranquilo, dedicado exclusivamente a escribir, ojalá, o busque lugares tranquilos en donde pueda relajarse porque es un lugar agradable, lleve su computador y escribe ahí, no tenga conexiones, tenga los materiales preparados, descargados para que no tenga necesidad de conectarse, no mire redes sociales, concéntrese en lo que va a escribir durante el tiempo en que esté escribiendo, no se conecte a sociales, no se conecte al chat, ¿vale? Y defina entonces luego periodos para compartir con ojo de escritura, pues está escribiendo solo, este, trate, no, no con nadie, luego después de que escriba sí puede, pues obviamente poderla compartir y trate de lograr un ambiente bien, bien interesante, bien cómodo para trabajar, ahí pues todo lo que usted pueda invertir para lograr ese ambiente cómodo, pues será muy importante, bueno, muy bien, habíamos dicho generar unos hábitos de escritura, siempre escriba primero, que está fresco, siempre busque capturar tiempos de escritura, a veces cuando usted está viajando o a veces entre reunión y reunión, hay tiempos perdidos, esos tiempos perdidos siempre pueden utilizarse para una actividad, usted puede ser muy sabio en tener actividades llamémoslo así sencillas que usted pueda incluir en esos tiempos, programe los momentos de escritura en los momentos en donde tengan mayor desempeño mental, evite preocupaciones, evite comunicaciones, evite momentos en que lo molesten, evite escribir por largos periodos de tiempo por días completos, realmente eso no es una buena estrategia porque eso genera agotamiento, genera frustración, genera un sentido como de ansiedad y de estarse perdiendo la vida por estar escribiendo es muchísimo mejor tratar de escribir, tratar de escribir en periodos cortos todos los días, más que en periodos largos, evite la fatiga, descanse, escriba, escriba poco pero escriba todos los días y esté muy descansado, siempre que esté descansado podrá escribir, cuando empiece a escribir por mucho tiempo se empieza a fatigar, tenga unidades muy claras de escritura, unidades de trabajo muy bien pensadas, muy bien organizadas para que las cumpla, no tienen que ser grandes, pueden ser pequeñas, pero cumpla la actividad y descanse y lleve las estadísticas que le permitan hacer seguimiento a cómo va su productividad y planifique sus escrituras por días, meses y años inclusive y siga al pie de la letra de su planificación, se sorprenderá todo lo que podrá lograr en términos de escritura y cada vez estará más motivado cuando vea sus datos y vea que usted cumple y supera por qué no las metas que usted se había propuesto y tenga un grupo de amigos críticos, críticos amigables que le ayuden a que lo que lo que lo motiven a seguir escribiendo, la escritura es un acto social, pero pero llegar ya a las revistas como habíamos visto puede ser muy duro, entonces al comienzo es bueno tener un grupo de amigos, un grupo de colegas, un grupo de compañeros en donde hayan críticas positivas a los escritos y eso nos va preparando no solamente para mejorar la calidad del escrito, sino para estar más preparados para enfrentar y someter los escritos a la evaluación por pares y obviamente si usted si usted está obligado, si usted está programado pues va a escribir mucho más que si no está programado, o sea, una de las de las conclusiones más importantes de de la de la psicología de la escritura es que usted escribe más cuando usted se programa para escribir frente a los que escriben sólo cuando están inspirados, llamémoslo así, un escritor es inspirado escribe menos que un escritor que tiene como meta escribir diariamente, eso es muy muy importante, entonces es mejor, es muchísimo mejor la escritura la escritura contingente programada que la escritura espontánea cuando uno se siente se siente motivado o simplemente pues en no escribir, bueno, hemos llegado al final de esta sección, entonces espero que haya sido de su agrado y que apliquemos estas técnicas y que me vayan contando los resultados que estoy seguro serán muy positivos y lo llevarán a incrementar su productividad y lograr sus metas académicas y profesionales. Un saludo, que estén muy bien, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!